Ellos son únicos. Con todos ustedes, José Luis Urbén y su gente. Mi madre es una riojana Mi padre un aragonés Y yo que nací en Navarra Y sangre en AJE Por complacer a mi madre Siempre voy a San Mateo Por quedar bien con mi padre El Pilar no me lo pierdo ¡Qué bien se vive la vida sin más preocupación Que ir a ver la familia en las fiestas del patrón! De Aragón, Rioja y Navarra ¡Viva la Jota valiente! De Aragón, Rioja y Navarra Porque siempre está presente Es la alegría de España Con el vino y el roc en el león De Aragón, Rioja y Navarra ¡Aragón, Rioja y Navarra! ¡Aragón, Rioja y Navarra! ¡Aragón, Rioja y Navarra! ¡Aragón, Rioja y Navarra! Y siempre al sol de la jota Voy sentando a la alegría En el corazón de la onda Cantando a la tierra mía ¡Ay, qué buena! Son toda mi devoción San Mateo y San Fermín O la Virgen del Pilar Que me hizo tan feliz ¡Olé! De Aragón, Rioja y Navarra ¡Viva la Jota valiente! ¡Viva la Jota valiente! De Aragón, Rioja y Navarra Porque siempre está presente Es la alegría de España Con el vino y el roc en el león ¡Viva la Jota valiente!